Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, seguimos con la información que tiene que ver con este partido. El señor Roberto López Olvera, como siempre, pendiente de lo que ocurre con las diferentes selecciones nacionales. Y nos tiene el color en Newcastle, esta ciudad que tiene una gran tradición de fútbol. Y también nos tiene el color de todo lo ocurrido alrededor del estadio St. James Park. Dejamos Londres para dirigirnos a Newcastle, sede del debut en el corazón olímpico de la selección mexicana. Trayecto en tren con una duración de tres horas. Viaje que nos permitió ver bellos paisajes de la campiña británica. Por fin llegamos a Newcastle. El río Tyne nos recibió con sus majestuosos puentes. Esta ciudad que se encuentra al norte de Inglaterra, de bellos edificios y clásica arquitectura, nos acogió con un clima frío y lluvioso. Este es St. James Park, casa del Newcastle United. De las famosas hurracas, uno de los equipos más importantes de la Liga Premier. Un estadio que por un momento se pintó de verde y de sabor mexicano. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Venimos con todo, apoyarlos como en el 2006 en Alemania. La selección mexicana debutó en el corazón olímpico acompañada del apoyo incondicional de la afición azteca en una bella pero lluviosa Newcastle. Con las imágenes de Roberto Mares, para el corazón olímpico, Roberto López Olvera, Cadena 3 Deportes, enviados especiales.